Deportiva Escuche, por favor Si nosotros le ponemos empeño Le ponemos dedicación La cosa no va a salir bien A partir del miércoles vamos a trabajar en dos grupos Muchachos El miércoles es el periodo De 7 y media A 8 Abel, Amaya y Zaguirre Ahí está Abel empeñoso Guillermo Ahí está Biel agalando Ya se cansaron Muy bien De dirigir La especialidad de vole Acá los niños trabajando Lo que es el saque Estamos viendo, practicando lo que es el saque Un saque Me da gusto tenerlas acá, niñas El que lea sable es el responsable De todo el área de deporte, ¿verdad? El técnico Jorge Avante Zapata ¿Les gusta el vole? Espero que sigan practicando Ya no se desanimen, ¿verdad? ¿Y qué le dirían? Y miren, ya saben ya estos jugadores Ahí está Jimmy Cheo, la diagonal La diagonal, Cheo La diagonal O la diagonal ей